Hola, buenas noches. Muy bien, su representado, ¿quién es? ¿Hernán López, puede ser? Sí, correcto, Hernán López. Bien, ¿de qué está acusado en principio? Porque ha quedado en libertad. Bueno, sí, esa es una buena pregunta porque se le hizo una imputación muy genérica, de unas siete páginas, donde se imputan una serie de delitos en forma genérica, tales como asociación ilícita, administración fraudulenta, etc., basadas todo meramente en un cargo que él ostentaba de gerente administrativo en la referida cooperativa. Esa es la imputación sobre aquel que se le hizo el jueves, en la cual él se defendió en su indagatoria y ahora el juez ordenó su libertad. Bueno, hay que preguntar esto, el operativo fue verdaderamente resonante y las libertades muy rápidas. A ver, ¿puede explicarlo eso? Bueno, el juez sí, realmente el juez federal de Campana tomó una tesitura de hacer 31 allanamientos y ordenar las detenciones ahí en forma simultánea y llamativamente, yo por ejemplo había planteado la escarcelación el día de ayer de mi defendido y hoy me notifica su rechazo a la mañana y a la tarde me notifica que le da la libertad. Bueno, una maniobra del juez en la cual él decidió resolver todo junto y ahí discernió un poco qué rol ocupaba cada persona dentro de esta estructura que él investigó. Un juez que se acaba de declarar incompetente, es decir, toma una serie de instrucciones, se declara incompetente y ahora la causa pasa a la ciudad de Rosario. ¿Hay alguna explicación en eso también? Es muy controversial el tema territorial de esta causa ya que se inicia en Campana a raíz de una denuncia anónima formulada por el correo electrónico al juez federal de Campana alegando que en Zárate se traficaban estupefacientes hacia la Ciudad de México en el cual intervenía el nombre de una persona que está vinculada a esta causa. A raíz de ello el juez federal de Campana inicia la investigación pero hace ya por lo menos desde lo que pudimos ver del expediente desde octubre de 2018 ya queda descartada la idea de tráfico estupefaciente a partir de Zárate y queda directamente la investigación sobre los sujetos domiciliados aquí en Puerto San Martín y San Lorenzo, con lo cual ahí realmente considero yo que se tendría que haber declarado incompetente. No obstante, prosiguió la pesquisa hasta hacer estos allanamientos, detenciones, procesamientos y ahora sí se declara incompetente. ¿Hernán? Doctor Hernán Funes, ¿cómo le va? Con lo cual sí, efectivamente... Sí, lo escucho, perdón. No, con lo cual ahora el juez declaró que cuando quede firme la resolución que dictó en el día de la fecha, la causa va a pasar a la justicia federal de Rosario. Hay cuentas congeladas por unos 100 millones de dólares que son las cuentas de la cooperativa de trabajos portuarios, ¿va a designar o debe designar la justicia federal un interventor para por lo menos poder pagar los sueldos y garantizar el funcionamiento ordinario? El juez tomó una medida exactamente de bloqueo de cuentas bancarias, caja de seguridad y bloqueo de quit, lo cual es gravísimo porque las empresas no pueden facturar, no solo a la cooperativa, sino aproximadamente unas 40 empresas ahí se hicieron diversas presentaciones de abogados de estas empresas pidiendo justamente el pago de sueldo y la continuación de las empresas y yo creo que en los próximos días va a haber un pronunciamiento para mantener la fuente de trabajo porque si no, bueno, tienen que cerrar todas estas empresas, son aproximadamente 40 empresas. Es decir, hay 40 empresas que tienen por supuesto a sus empleados y su funcionamiento habitual que no tienen hoy una resolución de la justicia de Campana que les permita funcionar. Están paradas, están paradas y no pueden funcionar, pero imagínate, una compra, una venta que hacen, no la pueden facturar y tampoco pueden usar su cuenta bancaria, con lo cual no pueden cobrar cheques y virtualmente no pueden trabajar. Claro. Doctor, sí... No habían dicho del jugador que lo iban a resolver, ¿cómo? Sí, perdón. Que toda esta causa tiene como origen una supuesta asociación ilícita, es lo que menciona el juez González Charbay. ¿Estas personas se conocen con Hermes Juárez, manifestaron conocerlo, trabajan con él o para él? ¿Qué es lo que los une, en definitiva? Lo que los une son sus cargos formales, diría yo, en la estructura societaria de la cooperativa. El juez, digamos, recabó la información de cómo está conformada la cooperativa, en la cual, bueno, hay una persona que es presidente, otros ocupan cargo de gerente, tesorero, etc. Y un poco bajo esa estructura, el juez, a mi juicio sin ningún tipo de prueba sólida, estructura una asociación ilícita. Pero no hay mucho más que eso. Bien, finalmente, ¿qué opina de todo esto? No, una causa llamativa por el tema de la competencia territorial y realmente, gracias a Dios, bueno, ahora se han decidido las libertades porque mantener bajo esta situación a tantas, había más de 10 detenidos, mantener tantas personas privadas de libertad cautelarmente, me parecía que era un despropósito respecto de las pruebas que había en el expediente. ¿Usted toma contacto con los abogados de Juárez? Los vi solamente el día de la audiencia indagatoria. Sí. Bueno, no tuve más contacto, aparte... ¿Hay una estrategia común? ¿Cómo? ¿De la defensa? No, no, en absoluto. En absoluto yo, mi defendido me indicó que claramente que quería una línea separada de defensa, así que él defiende su participación en los hechos, nada más. ¿Usted está empapado en el funcionamiento de la cooperativa? No, yo no conocía la cooperativa, tomé conocimiento ahora cuando asumí esta defensa de toda esta situación o nunca en mi vida estuve en la cooperativa ni la conocía. Mañana va a estar la ministra Bullrich en Rosario. ¿Hay alguna expectativa al respecto a partir de estas libertades que se conocieron y este traslado de la competencia de juzgado de campana en la ciudad de Rosario? No, a ver, lo del traslado es lo correcto, lo que hizo el magistrado. Lo que yo realmente me llama, me resulta llamativo es que lo tendría que haber resuelto antes. En cuanto a lo de la ministra, no tengo nada que comentar, no veo que vinculación puede tener con el tema. ¿Usted adjudica alguna causa política, alguna consideración política, teniendo en cuenta que hay elecciones próximamente? No, no, no me corresponde a mí hacer esa valoración, simplemente la cuestión jurídica y de mi defendido, al que considero que no lo han involucrado solamente por su cargo de gerente administrativo de la cooperativa. Pero bueno, ahora creo que las cosas empiezan a ser esclarecidas. Bien, ha sido muy amable, gracias por estar allí con nosotros. Muchas gracias. Y seguimos.